Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Saludamos también a la directora Mónica y al padre Carlos López. Vamos a rezar a la Virgen, un Ave María, ponemos en las manos de María, nuestra madre, este concierto navideño y le pedimos a la Virgen de manera especial por todos los niños de este coro de Huancabelica. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega con los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos sanados. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquello por eso, humildad y devoción, con que te recibo de tu Santísima Madre, con el Espíritu y el Fervor de los Santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Buenas tardes con todos. Pueden tomar asiento. El concierto de esta tarde es del coro de Niños Acólitos de Huancabelica, el ENCO que se formó el año 2011 y que a día de hoy tiene diversas producciones. Este concierto lo vamos a dividir en varias secciones. La primera, la primera sección es de un motivo pastoral. Monseñor Demetrio está detrás del coro de Niños Acólitos y detrás de toda nuestra historia, porque él fue obispo de Huancabelica y como buen pastor, él mencionaba que visitaba los pueblos montados en su caballo. Entonces, la primera canción que van a ofrecer los niños era Mi Caballo, seguido de también otro tema que solía cantar Monseñor Demetrio, que es Martín Martín. Este concierto estará dirigido por la maestra Mónica Canales, a quien damos la más cordial bienvenida. Le agradecemos su presencia. Sí, comenzamos. Mi Caballo. Mi Caballo. ¡Piéstame! ¡Aplausos, por favor! ¡Sí! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, ay, ay! 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 A continuación, Martín Martín. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Siguiente canción será Noche de Paz. Siguiente canción será Noche de Paz y la última estrofa cantarán en alemán. Siguiente canción será Noche de Paz y la última estrofa. ¡Gracias! 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 Inclinación de cabeza, niños! ¡Gracias! Otro tema universal, muy conocido es el villancico italiano. no, tu shendi da leste leo. No, tu shendi da leste leo, o re del cielo, que viene iluna a gloria al fredo al cielo. No, tu shendi da leste leo, o re del cielo, que viene iluna a gloria al fredo al cielo. Oh, amico mio, divino, io ti vedo qui a tremare. Oh, Dio beato, per quanto ti costo l'ho beniammato. Per quanto ti costo l'ho beniammato. Per quanto ti costo l'ho beniammato. Amén. Amén. Seguidamente pasamos al ámbito más nacional, vamos a entonar villancicos del Perú, comenzamos por la recopilación de villancicos del Obispo Martínez Compañón de Trujillo del siglo XVIII, denos la esencia y niño el mejor. Villancicos, denos la esencia y niño el mejor. Villancicos, denos la esencia y señores, denos la esencia y bueno para cantar y bailar al uso de nuestra tierra, al uso de nuestra tierra. Villancicos, denos la esencia y señores, denos la esencia y señores. Supuestamente la esencia y buena para cantar y bailar al uso de nuestra tierra. Villancicos, denos la esencia y señores. 災czyns, denos la esencia y señores. Mis amores, estoy perdido, mi enemigo, estoy logrado A la niña, mi chocito, por lo mucho que te quiero Mis amores, estoy perdido, ay Jesús, qué lindo, mi alejado Ay Jesús, mi padre, mi alejado Ay Jesús, qué lindo, mi hija, mi alejado Ay Jesús, mi padre, mi alejado Mis amores, estoy perdido, mi alejado Mis amores, estoy perdido, ay Jesús, qué lindo, mi niña, mi alejado Ay Jesús, qué lindo, mi niña, mi alejado Ay Jesús, qué lindo, mi niña, mi alejado ¡Aquí está mi padre, mi hija Calai! La tradición popular allá en los Andes del Perú, de nuestro amado Perú. Y vamos a comenzar por el villancico Dios Pachurín del año 2016. Dios Pachurín. Dios Pachurín, paharín Bobo, mora, mi hija. Dios Pachurín, paharín Bobo, mora, mi hija. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos. Es para mí siempre un placer poder estar de alguna manera conectada. Si pueden ayudar, por favor, si pueden ayudar a levantar la mano. Sí, vamos a esperar un minuto mientras la persona está siendo atendida. Vamos a esperar. Cuidado con el cable. Vamos a esperar. Sí, vamos a estar tranquilos esperando unos minutos. Vamos a esperar. No. 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 Vamos a mandarle a nuestra hermana toda nuestra energía con un fuerte aplauso. Quiero aprovechar solamente un minuto para poder agradecer al coro de acólitos de la Catedral de Huancabelica la invitación para poder estar con ellos, para poder acompañarlos en su proceso pedagógico, pero también su proceso de devoción religiosa. Son dos cosas importantes, son dos pilares en los que se apoyan estos niños que ya tienen varias generaciones, por así decirlo, brindándonos lo mejor de su repertorio. Un repertorio muy variado, muy rico y que rescata grandes tradiciones. Vamos a terminar ya nuestro concierto, estamos ya hacia el final, pero quiero también agradecer al Padre Carlos y a todas las personas que están comprometidas con este gran esfuerzo para poder seguir sembrando frutos en todas las iglesias, en todas las parroquias del Perú, generando a través de nuestras tradiciones también nuestra vinculación con Dios, con la devoción y estar cada día más conectados. Vamos a desearles unas felices fiestas y espero que hayan disfrutado de este concierto. El Padre Carlos va a despedir el concierto seguramente anunciando la última de nuestras canciones. Gracias. Gracias. En realidad este es un estreno porque dentro de unos días vamos a lanzar a las redes sociales el Villancico de este año y queremos terminar de esta manera este concierto ofreciéndoles a ustedes el Villancico Pastores de Buena Fama que ha sido grabado en Acor y en Huancabelica y vamos a darlo a conocer para todo el Perú y para todo el mundo en este Villancico y en esta Navidad además tan importante para nosotros, deseándoles a todos que nos acerquemos a Dios, que podamos limpiar nuestra alma, confesarnos, comulgar, que reina la paz, que nos perdonemos mutuamente, que hagamos un mañana mejor. Con ustedes el Villancico Pastores de Buena Fama. Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias. 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 Vamos a dar un fuerte aplauso a todos los niños de Huancabelica que nos han deleitado con este concierto. Quiero agradecer también de manera especial a Claudia, la encargada de la Pasoal de la Infancia, porque ella hizo las coordinaciones, ella me ha ayudado para que los niños tengan alojamiento, transporte. Y bueno, me quedaría corto y todas las personas que nos han apoyado para que los niños puedan venir con el transporte, el alojamiento, la comida, mi gratitud para todos ellos, mi oración para todos ellos. Padre Carlos, te vamos a dar un pequeño obsequio en nombre del santuario para que siempre reces por nosotros. Claudia te va a entregar un pequeño obsequio para que nos recuerdes. Y también vamos a dar a cada niño un pequeño regalo. Claudia le va a entregar el regalo. ¿Las fotos después, por favor? Sí. Ya, gracias. Vamos a entregar unos pequeños regalos, por favor. Sí. Antón, un aplauso para Antón. Vamos a darle ahí su regalo. La hermana Elsa Carrera le va a dar, Antón. Muy bien. Un aplauso para Antón. ¡Bravo! ¿Y el otro nombre, hermano? Yandil Lía. Yandil, Yandil. Yandil, Yandil. Muy bien, Yandil. Un aplauso para Yandil. ¡Bravo! El siguiente. Amit. Amit. Un aplauso para Amit. Amit, muy bien, Amit. ¡Bravo, Amit! Un aplauso para Amit. Estefan, Estefan, el mejor vestido, ha bajado 5 kilos, tanto que ha sudado. Andreu, 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 bravo Andreu, Adrián, 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 un aplauso para Adrián. Amel, Amel, un aplauso para Amel. Diego, 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 no se la cree Diego, muy bien, ahí está, tu pelota. Iker Benjamín, Iker Benjamín. Brianna, un aplauso para Brianna. Link, Link, un aplauso para Link. Sebastián, Sebastián. Neke, ¿dónde está Neke? Un aplauso. Neke. Aysel. 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 Ya por último, el coro que ya se le entrega a la directora, Mónica. Vamos a entregarle un pequeño obsequio en gratitud por haber dirigido también el coro de parte de los niños. Bien. Bien. Muy bien. Ahora los niños se van a retirar al salón. Ahí nos vamos a tomar la foto en el salón porque ya tenemos la misa. Ya nos vamos a preparar para la Santa Misa. Un fuerte aplauso para los niños. Papitos, recogen el regalo de cada niño. Los papás, por favor, recogen el regalo de cada niño. Vamos al salón parroquial. Ahí ya tomamos la última foto. Papás y todos los presentes, más información en la...